¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de W2K18 Hoy traigo un vídeo diferente, una idea que se me ha ocurrido por esta mente que de vez en cuando piensa un poquito Y bueno, a ver si os gusta, ¿vale? Si os gusta, pues seguiré haciendo este tipo de vídeos Y si no, pues se quedará en este vídeo sin más, pero creo que es algo original y que nadie de W2, o al menos que yo haya visto, ha hecho anteriormente Vale chicos, he encontrado en el móvil una aplicación de la ruleta, una ruleta que tú la personalizas con los nombres que tú quieras Sin más para elegir, ¿no? Y he pensado, ¿cómo puedo aplicar esto al W2K18? Así que bueno, vamos a hacer un combate totalmente random Un combate que vamos a depender de la suerte, de lo que quiera la ruleta Primero, haremos el giro de la ruleta del tipo de combate Y luego, mediante números, haremos otra tirada para saber qué superstar van a participar en el combate Es muy sencillo, lo vais a ver a continuación Tengo aquí en el móvil la... Bueno, esto para que enfoque un poco difícil Con los tipos de combate, ¿vale chicos? Así que, a ver, lo voy a grabar en el móvil Para que lo veáis aquí en pantalla Ahora, vale, ya lo estaréis viendo Y vamos a tirar, como veis, hay Hellen Assel, hay Steel Cage Uy, le he dado para atrás Ya la tenía que liar DLC, las Man Standing, que están todos los tipos de combate de uno contra uno, ¿vale? Así que, let's go, vamos a ver qué estipulación va a ser este combate totalmente random A ver dónde cae la ruletita Steel Cage, Hellen Assel Pues nos vamos al backstage Nos vamos al backstage a darnos de golpes Aquí tenéis, tanto en pantalla como, bueno, lo podéis ver aquí mismo No enfoca mucho, pero se entiende Y ahora vamos a ir a la otra ruleta Vamos a darle a los números Y vamos a elegir dos, ¿vale? Desde el menú de selección del luchador del 2K18 Vamos a ponernos en una posición aleatoria Y a partir de ahí contaremos los números que salgan, ¿vale? En este caso el 42 Sí, el 42 va a ser uno Y el otro va a ser Vamos a ver cuál va a ser Uy, un número bajito El 10, el 11 El 12 El 12 42 y 12 son los números que han tocado Y van a luchar en un backstage Así que voy para el juego y lo preparamos todo Bien chicos, pues ya estamos aquí en la consola Ya estamos aquí en la Play 4 Recordad, backstage Número 42, número 12 Lo manda la ruleta Así que vamos allá Uno contra uno Backstage Brawl Y vamos a ver Me voy a colocar aquí mismo Y vamos a poner el número 42 Obviamente lo voy a cortar Porque si no sería un infierno Pues aquí está El número 42 Desde la posición donde estaba Es Ty Dallinger Podéis ir a la lista Y comprobarlo vosotros mismos Desde vuestra consola Y ahora vamos al número 12 Que este no va a hacer falta cortarlo Me pongo aquí mismo Y vamos allá Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, once, doce Que combate más raro Ty Dallinger contra Godfather En un backstage brawl Vamos a... Bueno, aquí mismo Ya están, hay que tocar nada más Así que vamos a iniciar con este combate random Del primer vídeo De la ruleta de W2K18 Pues esto ya va a empezar chicos Así que let's go Fijaos como se encuentran Dos luchadores Que dudo que vayan a pelear nunca Básicamente porque uno ya está retirado La verdad Así que... Iniciamos nosotros con esta pequeña ventaja Vamos a intentar vencer Toma esa Godfather No debiste cruzarte en mi camino Pobrecillo A ver, a ver No tengo mucha experiencia este año en el backstage A ver, ojo Que se revela Toma codazo Mierda Vamos Tyle Vamos Ojo Nos va a mandar donde Contra el contenedor este Reacción a Tildylinger Por favor Está ahí Demis Creo que es En el fondo haciendo una entrevista Bueno, bueno, bueno Ya te pasó compañero Ya pasó Que te estás columpiando Vamos a ir al vestuario Y que entre él Abre la puerta Chico Aquí estamos Vamos a recibirlo con Vale, sí Con un maletín Que le gusta mucho el dinero Vamos a recibirlo ¿Qué pasa? Toma Ahí está Toma esa Godfather Vale, vamos a cambiar de juguete ¿Qué tal? Si le hacemos sentar un poquito Esas ideas De loco que tienes a veces Uy, ese movimiento Ha sido un poco raro Pero este Tiditi Que se va a comer contra la silla No tanto Ahí está Bien ¿Qué más cositas tenemos para jugar con él? Uy, tal vez esta mesa, ¿no? Tal vez sí Vamos a probarlo Vente conmigo Mira aquí que tienes A ver Vamos a ver si lo puedo cargar No, no se dejó No se dejó cargar Lo quería Poner Para una powerbomb Contra la mesa Pero no se dejó Ni de broma Bien Muy bien ahora A ver si A la segunda Sí A la segunda Parece ser que sí Vamos a ver No, 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 no Es demasiado grande Es demasiado grande Chicos Abortamos misión Es demasiado grande Y Tai Dalinger Le falta gimnasio ¡Ojo! Uy, 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 uy Digo que este me cargue Me vuelve contra la mesa Que él conmigo sí que puede Toma ahí contra la puerta Creo que hemos invertido Efectivamente Tenemos movimiento personal Pero vamos a salir de aquí Godfather Vámonos Porque el cambio De cámara este Me vuelve loquísimo Para esta zona Quieres ir Perfecto Perfecto compañero Yo quería ir para El aparcamiento Pero si te gusta más Esta zona Para ser derrotado Pues sin problema Vente por aquí Eh Pues sí le he dado Sí le he dado Hombre, con la llave ¡Ojo! Este sí que nos partió la mesa Él sí que nos partió la mesa Con nuestro cuerpo Madre mía La paliza que me está dando ahora Wow Machetazo ahí Venga ahora Otro derechazo Madre mía tú Vamos Tile Buena Pues nada Mi sueño de romper una mesa Contra su cuerpo Se va a ver hundido Madre mía Qué físico tienes Loco Vamos a ver la lista de combates Con el modo carrera ¿No? A ver qué pone en la pizarra Yo creo que después de la paliza Que me está dando No voy a ser capaz ni de leer Vamos Se pasó pegando Se quedó sin estamina Y ahora vamos a aprovecharlo Para mí esta zona No me acaba de gustar Fíjate tú A mí me gusta más La del parking La verdad Me gusta más esa Pero bueno Un par de sillazos Sí que le podemos dar ¿No? Bueno O no Si no quiero el juego A ver compañero Pone esa espalda Que te la rejuvenezco Ahora vamos a dejar esto Y vamos a intentar llevarlo A la zona del parking Chavales Tenemos el remate Voy a mirar Si este señor Lista de No Aquí no En lista de habilidades Tampoco En lista de técnicas A ver si tiene algún ONG Aquí Sobre mesa de oficina Interesante Caja de equipo Vale Espero contra televisor Y contra cuadro eléctrico Interesante Vamos a hacer que venga Él mismo Uy 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 La mesa Como tiembla Fijaos abajo Fijaos abajo A la izquierda Venga chaval Levántate coño Vente conmigo Vamos a ir aquí Al despacho ¿Quién hay? Anda está Triple H Vamos a darle una silla Para que se siente Godfather Entra Hola Sentado Venga vente conmigo ahora Vente para aquí Ahí está Venga Toma esa Ah mira Pues ya hemos ganado Que buena Hostia Más sencillo de lo que esperaba Y más rápido Sobre todo Bueno chavales Pues este ha sido el primer vídeo De la ruletita La verdad que ha terminado muy rápido Lo tengo que decir Pensé que iba a durar un poquito más Mira Triple H en plan No me ha gustado Le hemos hecho ahí un DDT brutal Contra la mesa Y bueno Es un poco para introducir esta idea Si os gusta Podemos hacer ideas súper locas Así que dejadme en los comentarios De vuestra opinión Un like significará un sí Un dislike pues significará que no Que no os gusta Y si eres nuevo Suscríbete Vale chicos Así que Nos vemos en la próxima Hasta pronto